No dejemos que siga pasando el tiempo, eh Al resto les ganas Yo estoy puesta pero si estás puesto, eh No sé si estás listo para esto A to' le estoy rica y tú subes te contesto No me aguanto las ganas Hasta cuando vamos a seguir con esto Que mis perros andan sueltos y tu gata suelta Las huacharrachas ya están dentro de la discoteca Pa' hablar si te llevo si me tiras una mueca A ti te gustan bandido, a mí con cara muñeca No se falta correr na' Pa' que te vayas con esta diabla Desde antes es que tú me gustas Sabía que me iba tenerte Sorry, te estoy viendo desde lejos Paré a te tirando más complejos Si querés venir, no estás en el lugar correcto, nene Me voy directo a ti Hasta esa altura no empezamos Y creo que ya me volví Me encaprichado con mi flow Ese diablo sabe que su destino soy yo Con la WM esta noche se pegó Hubo tanto fuego que la disco se incendió Mis perros andan sueltos y tu gata suelta Las huacharrachas ya están dentro de la discoteca Pa' hablar si te llevo si me tiras una mueca Si a ti te gustan bandido, a mí con cara muñeca No se falta correr na' Pa' que te vayas con esta diabla Desde antes es que tú me gustas Sabía que me iba tenerte Ah el monta 54 ¡Qué chives bailan ya están dentro de los clubes! Saca lo de mala & esconde la doble erre Este dia de Maskell couldn'tром pro PR De vìera como un cajón que no cierre Basudo más caliente que cuando tiene fiébre Los change lo to lo que no encierre Niki, quiere Vicky, su amiguita Wiki, Wiki, yo me preto Mami, Siki, en el techo aquí mismo En la disco un wiki, pero no le veo al final Y está sacando el destino animal Dime pa' dónde vamos, en verdad Mi perro está suelto también Tu gata ya le hizo rongañar No dejemos que siga pasando el tiempo, ey Al resto, les gana Yo estoy puesta, pero sí está puesto, ey No sé si estás listo para esto A to' lo estoy rica y tú subes de contexto No me aguanto las ganas ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Que mis perros andan sueltos y tu gata suelta La huecha recha ya está dentro de la discoteca Para si te llevo, si me tiro una mueca A ti te gustan bandidos, mi con cara muñeca No se falta correr más Pa' que te vayas con esta diabla Que de antes es que tú me gustas Sabía que no iba a tenerte